Vuelas sin te pasar Así era de tu boca Yo soy reto La familia Vivo huyendo prisionero Mariposa traicionera Como se lo lleva el motor Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Y mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuelta amor Vuelta dolor Y no regreses a un lado La verde de florentor Seduciendo a los misterios Vuelas regla del sol Para que sientas lo que estoy Y te sigo en mano chiquita Y todas son iguales Vengo a las mexicanas ¡Vuelta amor! 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 Mi mariposa de amor Mi mariposa Lo ja no regreso contigo Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti Vuelta a dolor Vuelta a dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Que te lloré en todo un río Ay, 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 amor Que te lloré en todo un río Ya volá, mamacita ¡Qué marido!